¡Bendiciones, amigos y amigas! Unas un poquito más. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Gracias, amigos. Agradecida de la vida por habernos permitido compartir esta semana más con ustedes, por abrirnos las puertas desde su corazón. Gracias por la sintonía que siempre nos proporcionan ustedes, por la fidelidad. Aquellos que se acaban de conectar a través del dial 1240 desde Radio María de la Alta Gracia, esto es Rescatando Valores. Y aquellos que se conectan a través de las redes por Radio María de la Alta Gracia, Radio María Dominicana y o Jackie Muñoz Cabrera. Y también pueden conectarse a través de la página de María Cruz, ¿verdad que sí? En Facebook. Así es que gracias por estar cada semana ahí a la par con nosotros. Y nosotros tratando de llevarle lo mejor que podemos dar para que esta sociedad cada día se recupere y sea mucho mejor. Comparto mi alegría con mis compañeros de labor, Nicolás García y María Cruz. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bien, bendecido por el Señor, amado por María y de ahí con Jesús. Y espero que hayan venido con una buena fe, porque hoy se va a tratar bastante. Todavía no quiero anunciar quién es la invitada, pero ya muchos que lo han leído a través de las redes. Así es que este programa hoy va a ser espectacular. Un tema muy interesante. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver qué tan fuerte y qué tan buena es tu fe. Así es que no se muevan, que en breves momentos estamos de nuevo con ustedes. Gracias. Junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Y desde el rinconcito de Chocolates con María nos ponemos en una actitud de oración. Amantísimo Padre, en esta noche queremos decirte que te hagas presente con poder en esta noche, Jesús. Que envíe tu Espíritu Santo, renovador de vida, que nos llena, que nos da luz, que nos da el discernimiento, que nos da la sabiduría para nosotros caminar en fe contigo, mi Dios. Dios, hoy también te quiero pedir que haga presente a tu Madre María, para que por su intercepción, ella pueda llevar nuestras oraciones a ti, Padre amado. Hoy, Señor, queremos alabarte de una manera especial, glorificar tu nombre, porque tú eres santo, Señor. Porque tú eres poderoso, porque tú eres misericordioso, Señor. Porque tú te manifiestas con poder, Señor, en nuestras vidas, Jesús. Porque en medio, Señor, de las turbulencias, Señor, tú te manifiestas, Jesús. Y te haces sentir presente, porque no estamos solos, Jesús. Tú lo envías a tu Madre, que así como te decía en las bodas de Canaán, que no había el vino, y por la fe que ella tenía, tú la pudiste convertir el agua en vino, Jesús. Dios, hoy, Padre, te suplico que a través de donde estamos, Señor, tú te manifiestes con poder, donde tantas personas le vaya tocando su corazón, su mente, donde muchas personas, Señor, están desbastadas porque han titubeado su fe, bendito Dios. Y hoy, Señor, te suplicamos que te hagas presente. Te vamos a saludar como tú nos enseñaste esta oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre, Madre, que tú intercedes por cada uno de nosotros, te suplicamos que intercedas por nosotros, y te vamos a saludar como lo hizo el ángel diciendo, Dios te salve, María, llena aire de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos, nos lavamos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Ahora sí, ya conectándonos de nuevo con ustedes, pues les decía al principio que hoy vamos a hablar de la fe, esa fe que mueve montañas, como decía nuestro Mateo, en las Escrituras. Y hoy, ¿quién más que esta persona que es en su trayectoria de vida y a su corta edad? ¡Qué lindo Dios! Ha pasado bastante, pero con esa fe bien fortalecida, ella ha podido mantenerse y dar testimonio de que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre con todos nosotros, Yanni Hernández. Amén. Gracias. Bienvenida, Yanni. Muchas gracias. Primero, gracias a ti por haber estado y haber dicho que sí, estar aquí con nosotros compartiendo. Muchas gracias, Jackie, a ustedes por invitarme, a María, a nuestro hermano, a Luis, que está por ahí, que es otro hermanito mío. Duramos muchos años trabajando. Sí. Y el Señor se manifiesta, de verdad, que de una manera muy especial. Amén. Le doy la gracia, primeramente, a Dios, porque Él ha permitido que hoy se haga posible mi encuentro con ustedes para poder dar testimonio de lo que es la fe de verdad. Qué grande es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas cuando pasamos por turbulencias. Y es ahí donde el Señor se manifiesta. Amén. A veces nosotros decimos tener fe, pero es muy bueno decirlo en testimonios ajenos. Sí, es así. Pero cuando le pasan las situaciones a uno, pues uno dice, concho, a veces yo he escuchado personas que dicen, ¿por qué a mí? Y no, ¿para qué? Exactamente. Eso es así. Y no, ¿para qué a mí? Porque un algo positivo se sacan de la dificultad, generalmente, Dios. Entonces, entendemos que el Señor permite pruebas para probar tu fe. Amén. Eso es así. Y aparte de eso, en medio de la fe, cuando nosotros oramos, es cuando mano nos refuerza la fe. En medio del problema, en medio de la prueba que Dios permite, ahí es que a veces nos sentimos medio caiditos, pero la oración nos fortalece. La oración es el alma poderosa de nosotros entender que nuestra fe tiene que fortalecerse. Y es ahí donde hoy le traigo un tema, una palabra de parte de Dios, donde el Señor, a través de Mateo, nos habla de cómo él veía que el pueblo estaba muy débil en la fe. Hasta el Señor se enojaba, bendito Dios, porque él decía que cómo va a ser que eran tan cobardes. Y es ahí donde el Señor se manifiesta. De verdad que hoy me siento tan alegre, contenta, feliz. Donde el Señor le ha tocado el corazón allá. Que bendito Dios para que me invitara aquí al programa. Un programa que es bendecido. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no vemos, pero que sabemos que va a llegar, bendito Dios. Y es ahí. Entonces vamos a leer la palabra. Hoy está Mateo 17, del 17 al 20, lo vamos a leer. Y toda palabra de Dios la vamos a proclamar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús respondió. Hoy habla de Jesús sana a un epiléptico, bendito Dios. Como la vamos a leer del 17, entonces decimos. Jesús respondió. ¿Qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida, Jesús dio una orden al demonio que salió. Y desde ese momento, el niño quedó sano. Bendito Dios. Amén. Entonces, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro, quítate de ahí y ponte atrás o más allá. Y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Así es. Bendito Dios. Amén. Cómo el Señor ahí nos lo dice todo. Donde Él ve cómo los discípulos, en aquel día Él lo enseñó a orar, porque ellos ni siquiera sabían orar. Pero no tenían la fe de que ellos, hablándole con el poder y la autoridad que Dios les daba a ellos para sacar el demonio, ellos no lo hicieron. Increíble. Eso es increíble. Viviendo ahí. Viviendo ahí, viviendo cada paso de Jesús, viviendo cada testimonio, donde el Señor nada más levantaba las manos y con eso los enfermos se curaban. Bendito Dios. Amén. Es ahí donde el Señor a mí me atrae aquí en este tema tan importante, donde me ha llenado de mucho amor y mucha paz al cada día volver a recordar cómo el Señor permite que en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, en medio de las turbulencias de nuestra vida, el Señor está ahí. Y es ahí de esa manera que a veces pensamos, guau, ¿y por qué tantas cosas? Mira cómo ese paralítico, ese epiléptico enfermo, quizás su familia decía, ya no podemos más. Ya estaban desahuciados. Ya estaban desahuciados. Pero ellos buscaron un refugio en los apóstoles, donde ellos vieron que tenían fe, porque, como andaban con Jesús, por eso dice la palabra de Dios, no todo el que dice Señor, Señor, entra y reina de los cielos, sino más bien quien predica su palabra y la pone en práctica. Amén. Es ahí donde hoy yo vengo con mi gran testimonio de vida. Realmente uno crece, ¿verdad? Yo vengo de una familia de padres con muchos valores. Me inculcaron los valores desde niña, cristianos. Y hoy, ya en la vida que llevo de fe, a veces uno tiene momentos en que titubea. Claro. Porque yo me casé muy joven. Yo me casé 16, 17 años, prácticamente, y tuve mis hijos muy rápido. A los cuatro meses ya había tenido un bebé. Uno se casa con la ilusión de tener una familia hermosa. Mi familia era una familia, o es una familia hermosa. Pero la cabeza del hogar era mi esposo, un hombre maravilloso, un padre excelente, un amigo. O sea, fue todo para mí, para mis hijos, vivió para nosotros. Y es ahí donde el Señor permite, ya después del tiempo, yo voy acercándome. O sea, yo era del coro, no casamos por la iglesia, lo que le decían nuestros padres, el concordato. Bendito Dios. Y fue mi único y primer novio. Duramos 16 años de casados. Fue maravilloso vivir 16 años con ese ser humano tan especial que Dios me regaló. Tuvimos cuatro hijos. Y es ahí cuando ya tenemos 16 años de casado, donde yo estoy muy ya en lleno en la renovación carismática, sirviéndole a mi Dios. Yo soy liberada porque en momentos duros de mi vida uno cae en situaciones que uno cree que ya no puedes más. Y entonces uno busca otras ayudas espirituales donde nos llevan a la perdición. Pero es ahí donde el Señor nos rescata y busca la manera de llamarnos. Porque Él nos llama por alegría, por amor o por el dolor. Y muchas, pocas veces nosotros vamos por amor y por alegría. Siempre vamos por el dolor. Bendito Dios. Pero yo le di tantas gracias a Dios que yo fui porque Él me llamó. Y yo duré 19 años trabajando en el aeropuerto con Luis, ya que somos compañeros, ya que amiga de muchos años. Y es ahí donde llega mi gran prueba. Mi esposo, ya teníamos cuatro niños, maravilloso, mi familia hermosa. Yo viví y trabajé por gusto, pero en un tiempo cuando Él se enfermó, me vi trabajando, ya muere. A los cuatro años después, se enfermó de un cáncer de colon, bendito Dios. Y nos fuimos a Miami en el transcurso de las quimioterapias. Para mí, mi fe nunca falló. Porque yo entendía que el Señor lo podía sanar. Siempre mantuve mi sonrisa en los labios, nunca menos de aquí, como ustedes me ven. Una guerrera de Dios, emprendedora, mujer luchadora. Y nos sentimos, yo le doy muchas gracias a Dios por el tiempo que me lo regaló. Hicimos todo lo imposible, humanamente. Pero en Dios, Él quiso y fue su voluntad. Su decisión. ¿Qué edad tenían tus hijos en ese momento? Bueno, el más pequeño tenía seis años. Ok, que fueron chiquititos. Fueron pequeños. Estaban pequeños. Y los otros adolescentes, ya que una edad bien difícil. Y es ahí donde hoy, en esta noche, a todos nuestros seguidores de este bendecido y hermoso programa, Rescatando Valores, hoy yo quiero decirle a todos ustedes que con Cristo se puede. O sea, a ti mujer, que hoy, madre soltera, piensas que sin tu pareja no puedes, puedes. Porque el Señor permite, a veces, dejarnos solas en un espacio donde ahí es que Él penetra en lo más profundo de nuestro ser, se manifiesta para que nosotros podamos depender de Dios. ¿Por qué? No, el para qué. Porque nosotros tenemos planes, pero el Señor tiene propósito en nuestra vida. A raíz de ahí, cuando me quedo con mis cuatro niños, en verdad no se lo voy a negar. Es difícil. Es duro, es duro. Es muy duro. Donde yo, mi esposo fue coronel de la Fuerza Aérea, duró, fue ejemplo a seguir, un gran hombre. Pero, ahí, yo sentí un poquito, ¿verdad? Donde yo dije, ¿qué voy a hacer cuando yo llegue a Santo Domingo? Porque él murió en Miami. Sin mi pareja. Un hombre que era mi otra mitad. Era la cabeza del hogar y yo era el corazón. Bendito Dios. Y fue una pareja idónea. El Señor me las regaló. En los momentos que vivimos, fueron bellos. Porque incluso hasta el supermercado, todo el mundo nos veía juntos. Y es ahí donde los hijos ven nuestros valores como padres. Como ellos vieron que yo fui luchadora. Mis hijos nunca me han visto llorar. Pero no es que no lo he hecho. Claro. Pero a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque debemos de ir a los pies del Señor. Adorar el Santísimo. Ir a adoración. La oración es poderosa. A ti mujer, a ti hombre, toda aquella persona que nos escucha. Yo le leo y le digo que no hay mayor bendición que orar. Yo soy adoradora de las tres de la madrugada. A mí me encanta orar a esa hora. Sí, efectiva la oración. Y la oración es poderosa. Y el silencio es. Y el silencio, exacto. Hay momentos en que muchas personas dirán, pero yo oro tanto. Y el Señor no me contesta. Ahí es cuando el Señor está más trabajando en el silencio. El Señor permite una enfermedad. El Señor permite una situación. Porque a veces son cosas espirituales. Yo soy una guerrera de Dios. Trabajo para el Ministerio de Liberación. Y el Señor me ha manifestado cuando hay cosas espirituales en un lugar. Hay momentos en que me habla el corazón. Y ha puesto palabras para yo decirle a cualquier situación que esté pasando. Y a veces yo digo, Señor, pero ¿cómo tú quieres que yo lo diga? Con la autoridad que Él me da. Bendito Dios. Yo digo, a veces hay personas que me llaman. Y yo digo, Señor, ¿qué yo le voy a decir? Dame tú el discernimiento, la sabiduría de qué debo hacer. Pero incluso, yo digo, se van a enojar porque el Señor habla con autoridad. Y no importa. No importa porque Él dice en su palabra, es cortante. Y hay que ser mansos como paloma, pero astuto como la serpiente. Y eso es lo que el Señor ha hecho conmigo. Me ha hecho sabia. En el proceso, a veces pensamos que nuestros amigos se nos alejan. Que muchas personas dejan de darnos la mano, ayudarnos hasta a un consejo. Una llamada. Una llamada. Pero es ahí donde el Señor nos aleja a todo el mundo. No es por malo. Es para Él ver hasta dónde llegamos en la fe. Porque la oración es el alma poderosa. Y es ahí, de rodillas siempre ante Dios y de pie ante el mundo. Aún yo tenga mil problemas, siempre voy sonriente. Y nadie se da cuenta. ¿Por qué? No, porque el Señor es fiel y real y cumple sus promesas. En su tiempo que es perfecto. Claro. Hace poco, hace poquito, yo tengo un testimonio. Voy al aeropuerto a buscar a una persona. Y motivo, cuando voy bajando del elevado, yo no sé qué pasó. A mí me chocaron mi vehículo por detrás. Eso fue 12 de enero. Pero en el impacto fue tan fuerte que yo agarré el guía. Y yo lo único que le dije, Señor, tú tienes el control. Pero cuando giré como un trompo dos veces, impacté una jipeta. Y yo le dije, Señor, tú tienes el control. Bendito Dios. Y cómo había una paz tan grande. En medio del accidente, todo el mundo que fue pensó, están todos muertos. Mi vehículo se desbarató. Y eso nadie lo ha sabido porque yo no tengo que gritarle al mundo mis problemas. A quien yo tengo que gritarle mis problemas a Dios. El Señor permitió ese accidente por un propósito. Cuando todos nos desmontamos, yo sentía la mano poderosa de Dios. El Señor fue misericordioso. Todo el mundo se desmontó y nadie le pasó nada. Yo estaba, yo dije, gracias, Señor. Todo el mundo, nada. Gracias a Dios. ¿Por qué? Por mi fe es poderosa. Pero yo acababa de salir de mi trabajo con un grupo de personas que el Señor me ha puesto maravilloso, al cual estoy sirviendo con amor, con servicio, con entrega y con mi fe puesta en alto. Y yo acababa de orar con ellas. Yo le decía, vamos a ponernos bajo la cobertura de Dios, porque el Señor nos manda a orar en todo tiempo, a cada instante, a cada hora. Y es ahí donde el Señor se manifiesta. Y como yo vi la misericordia de Dios, por mis oraciones. Yo creo que es lo que nos falta en este tiempo a nosotras, a las mujeres que tenemos, esposos, los hijos, orar. Amén. Orar, porque estos feminicidios que están apareciendo ahora es porque la mujer ha perdido eso que tú dices. Su valor también. Su valor como mujer. Y poner la situación en las manos del Señor. En las manos del Señor. Para que sea Él que reja esa vida. Entonces, lo que se hace es que se discute. Amén. Entonces, es el problema que está pasando. La fe está faltando. Amén. Y es, a veces, hay que hacer como hace el Señor. Hacer silencio. Exactamente. Y soltar los que no hacen daño. Soltar nuestras cargas. Hay que soltar. Yo decía, con todas las cosas que están pasando, que cuando ya pasa algo así, como lo que hemos visto últimamente, es porque ya han pasado otras cosas. Un manoteo. Claro que sí. Una falta de respeto. Y el valor como mujer. Y hoy, en esta noche, yo quiero decirle a ustedes cómo el Señor me ha bendecido grandemente. Como mujer, no es fácil. Porque yo soy humana. Claro. Soy de carne, ¿verdad? Somos pecadores. Estamos buscando la santidad cuando uno parta de esta tierra. Pero en este mundo, somos pecadores. Yo he sido muy atacada. Yo he sido muy queriendo dañar mi vida, mi imagen. Pero en Dios, el Señor me dice, tranquila. Yo estoy contigo. Y es ahí donde eso me ha hecho crecer más espiritualmente, aferrarme más a Dios, irme de rodillas al Santísimo. Donde el Señor me ha mostrado, qué grande es tu fe, mi hija. No hay nadie como tú. O sea, yo a veces orando veo cómo el Señor se sonríe conmigo, a pesar de que soy pecadora. Y es ahí donde yo, mucha gente me dirá, pero muchas me han dicho, Janice, pero tú eres muy linda, elegante, te ves muy bien. Y era una persona que tiene valores, tiene respeto, se sabe mover, era muy inteligente. Y yo le dije, sí. En verdad, en 10 años, yo le digo a ustedes que no lo he intentado, lo he intentado. Yo he intentado dos veces hacer una nueva vida, bendito Dios. Con una nueva vida, con una pareja. Con una pareja, porque en Cristo yo tengo una nueva vida diferente. Con una pareja. Pero quizá no es el tiempo de Dios. El Señor me ha ido mostrando. No ha llegado mi pareja idónea. No ha llegado esa pareja que Él quiere que predique yo la palabra con Él en su momento. Si está de Él, me dará un compañero. Porque yo quiero, no un hombre, yo quiero un compañero que me valore como mujer, como esposa, como madre. Porque ya yo crie. Yo le digo a mis hijos, yo no quiero un papá para ustedes. Mucha gente dirá, muchas mujeres dicen, yo soy mamá y papá. Yo pienso diferente. Yo soy madre de doble turno porque ya el papá no está. ¿Verdad que sí, Jackie? Y es ahí donde uno, cada vez que nos caigamos al suelo, nos tenemos que levantar. No importa, mujer, que a ti te digan que tú no vales. Tú vales mucho delante de Dios. Con los valores que el Señor nos da como hijos de Él. Nuestros diez mandamientos, los siete sacramentos. Y eso, y esta, que es el alma poderosa, nuestra Biblia, el rosario, el rosario rompe las cadenas. Yo soy una mujer que así como ustedes deben, a mí sanamente yo me río. Porque el Señor dice en su palabra que Él no da libre albedrío. Todo está permitido, pero no todo no es provechoso. Bendito Dios. Entonces, en orden divino, sanamente uno disfruta de la vida. Y yo a mis compañeros, a mis amigos, con todas las personas que comparto, les digo, hay que orar. El rosario es el alma poderosa que rompe toda maldición del diablo. Y nosotras, como mujer guerrera de Dios, no podemos tener miedo. Porque eso también está pasando, María y Jackie. Porque el miedo está acabando con la humanidad. Entonces, yo soy una mujer sola en la tierra, con mis hijos, pero yo tengo al más poderoso, al dueño del oro y la plata. Y si él es el dueño del oro y la plata, yo soy su hija heredera del reino. Amén. Hay personas que no tengo dinero, o sea, mil problemas. Y yo les digo, ustedes son mujeres bendecidas. Porque solamente de hoy el Señor danos el aire. Miren cuánta belleza natural, cuántas cosas espirituales nos ha regalado. Pero eso uno se alimenta con la oración, con la palabra de Dios. Ese es el mejor consejero. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Una pequeña pausa y retornamos. No debemos a una pausa. Amén. Hace ratito. Seguimos ahora. Amén. 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 Que hubiese pasado el anuncio de tu ángel amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para decirte sí o sí o sí o sí o sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para renunciar a mí y entregarte mi vida. Dame la fe, Señor, la fe de María. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró. El dolor de tus heridas a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora. Amén. 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 de la fe donde el Señor cada día nos muestra su grandeza su poder, verdad y yo recuerdo que voy un día, le voy a contar otro pequeñito testimonio porque mi vida entera es un testimonio, verdad que sí cada día yo le digo a mucha gente que trae sus propios afanes, nos afanamos en el día a día, pero cada día es diferente y es ahí donde el Señor cambia nuestra vida, en medio de los testimonios son los que fortalecen a nuestra vida, recuerdo que trabajando en el aeropuerto, yo soy maquillista también, por si muchos no lo sabían soy también trabajé muchos años, 19 años en el aeropuerto para Stilorer, viajé a 13 países, he viajado por el mundo predicando también la palabra de Dios, donde el Señor me ha ido mandando a dar mi mensaje mi testimonio, a través de él muchas personas que han pasado lo mismo que yo, o quizá algo diferente, pero han visto como yo me he podido levantar y es ahí donde el Señor quiere que llevemos ese granito de arena en cada en cada puerto sin tener miedo de que podamos salir hacia adelante, podemos con Cristo, verdad y recuerdo que un día voy a Miami voy a a un hotel allá y en Mario nos operamos nos operamos todas las chicas de Stilorer y ustedes saben que cuando uno llega lo que uno busca es las tiendas y de una vez las chicas de México de todos los países y cuando nos juntamos y ahí vamos al Dolphin Mall y yo voy muy feliz con con toda mi actitud a pagar una cuenta bendito Dios y cuando voy a sacar mi monedero ya no lo tenía me lo robaron pero oye es serio entonces ahí yo digo el Señor no permite todo todo es el plan de Dios el Señor permitió de que eso me pasara porque ya era el tiempo que estaba llegando de yo soltar el aeropuerto bendito Dios ahí todo lo que yo viví en cuestiones de segundo como la seguridad todo el mundo y no yo en mi corazón el Señor me mostró fue una señora una señora el Señor me mostró quien era y yo salí a buscar la señora y le dije a mi amiga vamos que yo sé quien fue pero ella no estaba y ahí yo tenía mi dinero todo todo imagínense me cambió la vida en un segundo lloré porque soy humana verdad que sí y cuando el momento es difícil era mucho imagínense imagínense yo hasta me había llevado el dinero en peso de yo cubrir mis viles aquí como le dicen en Estados Unidos todo porque uno se va seguro uno cree que en los otros países no pasa nada miren como el Señor me mostró que no para que sea más cuidadosa para que sea más sabia y cuando en aquellos tiempos hace ya de eso cuatro años y algo yo hice toda la diligencia un taxi me cobró 300 yo tenía dos niños viviendo en Estados Unidos ellos me me mandaron tuve una amiga maravillosa colombiana que me dio el soporte para yo hasta que yo pudiera resolver y era el cambio eso fue un cambio total y es ahí donde yo me fui a adorar a Dios en medio de mis llantos y mi situación tan difícil mi prueba yo decía Señor esto es una prueba ¿por qué? no el para qué y ahí pasaron el tiempo llego a Santo Domingo y venía feliz feliz porque venía para mi país pero venía ustedes saben cómo ¿cómo? sin nada sin nada sin documento bueno tampoco documento nada se lo llevaron todo lo único que no se llevaron fue el pasaporte miren que bueno ese Señor gracias a Dios para que tú veas porque no lo tenía no lo tenía entiende entonces cuando yo llego todo el mundo me sacó los pies como dice uno como el buen dominicano todo el mundo ya ustedes saben a sacar documentos situaciones problemas a reportar a mi trabajo y allí mi jefe en ese entonces que eran de Stilorder me dieron la espalda y eso me hizo entender que yo debía depender de Dios ahí eso no de hombre eso cada día más lo he ido aprendiendo y aquel día cuando llego a mi trabajo me pongo en oración empiezo a dar rodillas digo Señor tú me estás mostrando algo y empecé a orar a orar a orar y dame el discernimiento Señor y dame la sabiduría y en mi grupo de oración que yo le invito a todo aquel que pueda ir los lunes Caminante con Jesús se llama mi grupo de oración de la iglesia de Fátima de San Isidro yo pertenezco allá en un grupo maravilloso siempre estamos invitados y siempre estamos invitados pero yo espero ya que y María y nuestro hermano acá que vayan un día claro que sí chocolate va a ser presencia claro que sí entonces hermanos para la gloria de Dios un día orando en el Santísimo recibí esa palabra tan grande del Señor donde me decía que soltara ese trabajo y yo le decía pero Señor ¿y cómo lo dejo? ¿y cómo yo voy a dejar ese trabajo? si yo mi vida cambió porque yo trabajé por gusto y después que mi esposo muere me vi trabajando por necesidad y yo nunca he dependido de nadie ni de hombre ni de mujer ni de amigo de nadie yo dependo de un Dios vivo y es la que me probé y aquel día que yo voy sin un peso porque me habían atracado y le digo Señor ¿y cómo tú me estás diciendo que deje el trabajo? bendito Dios pero miren yo fui muy obediente la fe mi fe mi fe demasiado fuerte te probó me probó el Señor él permitió que el diablo me probara y yo le dije en el nombre de Jesús yo rompo toda maldición en esta noche mira Señor yo te creo a ti yo te sirvo a ti y tú me has prometido que tú eres el dueño del oro y la plata y si tú eres el dueño del oro y la plata yo soy tu hija heredera del reino entonces tú me probé todo aquel que me ha dado la espalda a veces he tenido que tocar puertas y me dan la espalda pero es donde el Señor me ha dado a entender un mensaje me envió con una hermana no me conocía y en la iglesia esa noche ella se para estaba adorando al Santísimo y me dice mira Yanny el Señor te dice que suelte suelte el trabajo y yo me quedo mirando como ya sabe esta mujer está loca dice si suéltala el Señor ha prohibido que mucha gente te ayude con tus hijos para que tú aprendas a depender de Él y yo tenía ustedes saben cuántos años sin trabajar cuatro años yo dejé el trabajo y todo aquel que me conoce sabe que yo soy una mujer luchadora emprendedora mi papá me enseñó a trabajar desde niña porque yo me ganaba el dinerito con él haciéndole papi venga y él me decía ven mija que el dinero hay que ganárselo y eso yo lo aprendí de mis padres y aquel día renuncié del trabajo Luis sabe que todo el mundo se sorprendió porque yo era representante de Estilores ya llevaba muchos años y con dolor de mi alma pero fue en obediencia a Dios y en medio de ese trayecto el Señor me ha ido mandando a diferentes países a predicar su palabra él me ha proveído en todo el Señor me ha bendecido el Señor es bueno duré cuatro años sin trabajar y hace poco me llamaron de un trabajo como encargada bendito Dios que grande es Dios y es ahí donde el Señor se manifiesta la misericordia esta conversación está buenísima el llamado llegó y respondió aquí estoy Señor para ser tu voluntad y es ahí un segundito donde yo llamo al pueblo dominicano al mundo entero a toda mujer que está pasando la misma situación que yo a todo hombre que quizá ha perdido su esposa ha perdido un amigo que quizá depende mucho del otro hoy yo te digo que dependa de Dios porque hasta nuestros padres no pueden traicionar nuestra familia pero el Señor quiere que dependamos de Él y por eso hoy en esta noche yo quiero pedirte Señor Jesús que te deleiten cada una de las personas que están en este lugar compartiendo con nosotras Señor derrama tu Espíritu Santo sanador y toca cada corazón Jesús bendice a todas las personas que no están viendo Jesús y lleva ese mensaje de salvación para que puedan que solamente puedan entender que no busquen nada porque el tiempo tuyo es perfecto y todo lo que tú decides por algún propósito y alguna razón no nos desesperemos vamos a confiar vamos siempre a confiar y a dejar todo depositado en las manos de Dios que el Señor te bendiga en esta noche y así con esta noche llena de unción y llena de testimonio llena de fe pues concluimos que hiciéramos seguir pero lamentablemente ya el tiempo apremia así que gracias Yanni por haber dicho que así como María siempre tenemos un lema de que el que viene aquí por primera vez pues tiene la puerta abierta para seguir estoy abierta cuando ustedes gusten volveré claro que sí es la primera pero no la última amén a mis compañeros gracias Nicolás María fortaleciendo más la fe un chistecito un chistecito para Dios ahorita ella decía que la señora el señor le mostró quién era la persona que robó y aquí el señor se lo muestra todo el mundo y no hacemos nada en el país bendiciones hasta una próxima entrega con ustedes Jackie Muñoz María Cruz bye 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 bye